¡Hey! Hola a todos y bienvenidos a este vídeo, el cual será el último capítulo de este curso de cómo diseñar una vivienda. Esta serie que a ustedes les encantó bastante, en el que abarcamos todo, desde la distribución, cómo orientar una vivienda, cómo plantear la estructura, zonificación, todos estos temas que son fundamentales a la hora de poder plantear todo un proyecto y que lo tratamos de resumir en estos capítulos hasta llegar a un resultado final como el que veremos en este vídeo. Si no has visto los capítulos anteriores, te invito a que los visites en el canal, que van a ser de mucha, pero muchísima utilidad para ti. Y ya que estés por allá, te suscribes a este canal para que no te vayas a perder nada de lo que estaremos publicando muy pronto por acá. Más contenido sobre arquitectura, más análisis de viviendas y muchísimos más ejemplos de lo bueno y de lo malo que podemos hacer con nuestra profesión. Así que bien, sin darle más vueltas al asunto, comencemos. Como ya lo había dicho en capítulos anteriores, ya habíamos desarrollado básicamente todo el diseño de la vivienda. Habíamos llegado a unos esquemas de zonificación, más o menos como estos, que ustedes ya lo podrán revisar en vídeos anteriores. Y en el capítulo anterior habíamos llegado exactamente hasta este punto, en el cual ya teníamos casi que modelada toda la vivienda, dándonos un poco más de idea acerca de cómo sería la volumetría que tendría todo este proyecto. Habíamos planteado acá toda la zona vehicular con toda esta cubierta y toda la zona funcional de la vivienda en este bloque de dos pisos. Que recordemos que habíamos dejado un patio por acá, muchas zonas verdes, este patio central, un pequeño patio un poco más pequeño en la parte trasera. Y bien, todo el desarrollo que ustedes han visto alrededor de todos estos capítulos. Varios de ustedes habían comentado en el vídeo anterior que les estaba gustando muchísimo el desarrollo y a los resultados que estábamos llegando con esta vivienda en específico. Y varios también comentaron el tema puntual de este muro calado. La propuesta era hacer un cerramiento, el cual no permitiera el acceso desde la parte de la calle a este patio interno de la vivienda. Pero que permitiera ver un poco desde afuera hacia adentro. Y sobre todo cuando estemos adentro de la vivienda, ver un poco del exterior. Además de permitir la ventilación completa de todos estos espacios. Y que fuera un patio bastante libre con algo de privacidad. Por eso se había planteado un muro calado con una disposición de los ladrillos de esta manera. Como lo habíamos visto como ejemplo en una de las viviendas que analizamos anteriormente en el canal. Y varios comentaron que la disposición que tenía este muro se podía prestar para temas de inseguridad. Porque una persona podría escalar este muro y fácilmente estar dentro de la vivienda. Y tienen absolutamente toda la razón. Y para eso estamos en este canal. Para recibir las críticas de ustedes, todos sus consejos. Que yo también pueda corregir, asesorar proyectos. Y que entre ustedes y yo podamos construir todo el conocimiento y compartirlo con todo el mundo. Así que teniendo este modelo inicial, ustedes propusieron que no se hiciera este muro calado con nuestros ladrillos en esta disposición. Sino que se pensara en otra solución. Que se adaptara mucho mejor al tema de la seguridad. Y aquí lo tienen. Es preferible cambiar todo este tema para que la vivienda sea segura y obviamente muy funcional. Nada nos ganamos planteando algo muy bonito. Pero que realmente va a tener problemas de seguridad. Y que los clientes no vayan a estar satisfechos. Así que podemos mantener el mismo concepto. Lo que habíamos hablado inicialmente. Un muro que impida la circulación desde afuera hacia adentro de la vivienda. Pero que permita entrever un poco el interior. Y por eso se plantean este muro con unos paneles metálicos micro perforados. Que nos dan el mismo concepto, pero sobre todo mejorando sustancialmente la seguridad de la vivienda. Entonces bien, ya que tenemos cambiado este pequeño detalle. Que a propósito les doy muchas gracias a todas las personas que lo comentaron aquí abajo. Vamos a comenzar a ponerle materiales a esto. Para que nos vayamos acercando un poco más a lo que va a ser el resultado final de este curso. Por aquí ya tenemos el modelo con los materiales. Unos materiales muy básicos de SketchUp. Porque yo personalmente no trabajo en este programa. Solamente lo utilizo para hacer estos videos. Porque es mucho más sencillo explicarlo. Poder hacer cortes. Poder modificarlo en tiempo real. Mientras grabo el video. Pero muchos de ustedes también han comentado aquí abajo. Que es mucho mejor trabajar con programas de Veeam. Hay varios que son muy especializados. Como Revit o ArchiCard. Y la ventaja con estos programas. Es que no solamente hacemos el modelo 3D. Sino que aquí sacamos planimetrías, sacamos presupuestos, cantidades de obra. Podemos trabajar con otras profesiones. Que no solamente sea el arquitecto el que diseña. Sino que le pasamos este modelo Veeam al ingeniero estructural. Al ingeniero hidráulico, el eléctrico. Y todos trabajamos dentro de un mismo proyecto. Y podemos entendernos entre todas las profesiones. Para tener un resultado que se complique mucho menos a la hora de estar en la obra. O en la construcción del proyecto que hayamos diseñado. Por eso les recomiendo muchísimo a todos ustedes. Que aprendan a manejar Veeam. Y me di a la tarea de buscar un curso, un máster. Algo en lo que se pudieran volver expertos en este tema. Y encontré una empresa muy interesante. Que se llama Veeam Aula. Que está ofreciendo un máster completo. Para que se vuelvan unos expertos en Veeam. Y aprendan a modelar completamente en Revit. Que aprendan a utilizar todas las familias. Aplicar materiales. Sacar planimetrías. Calcular las cantidades de obra. Sacar el presupuesto de la vivienda, mejor dicho. Que aprendan a manejar este programa al 100%. Y realmente que Veeam Aula es la mejor opción que van a poder encontrar en el mercado actualmente. Y lo mejor de todo es que me pude poner en contacto con ellos. Para que les dieran un 5% de descuento adicional en la inscripción de este máster. Solamente poniendo este código de descuento. Que es mi código personal. Ustedes van a poder acceder al descuento que tiene este máster. Para que se vuelvan unos completos expertos en Revit de arquitectura. Así que bien, les dejo toda la información en el link de la descripción. Que yo sé que va a ser de muchísima utilidad para que se certifiquen. Y que le demuestren a todo el mundo el poder del Veeam. Así que bien, ya dejando muy claro esto y volviendo a nuestro proyecto. Yo cuando ya tengo este modelo con los materiales un poco aproximados. De lo que quiero como resultado final. Lo que hago es pasarme a Lumion. Y de aquí poder sacar todos los recorridos virtuales. Los renders. Y aplicar los materiales mucho más realistas. Para que todo quede mucho más profesional. Entonces bien, por aquí ya tenemos el modelo. Seguimos que cambia muchísimo. Porque aquí sí podemos poner unos materiales que tienen un muy buen detalle. Vemos por ejemplo este acero. Que es un acero un poco oxidado. Que nos da unas características muy interesantes. Y aquí ya podemos apreciar muy bien la espacialidad. Y cómo se va a habitar el espacio cuando ya esté construida nuestra vivienda. Así que vamos a hacer un pequeño recorrido para entender de nuevo. Cómo sería el funcionamiento de la vivienda. Empecemos por acá. De cómo entraríamos como un peatón. Tenemos este que es el acceso. Y recordemos que habíamos dejado por esta parte toda una zona de desinfección. Que en este caso no lo tenemos amoblado en el modelo. Pero que aquí está el espacio destinado para esto. Luego que entramos a la vivienda. Ya vemos cómo se nos abre todo este gran espacio de la zona social. Que tenemos por esta parte la zona de la cocina. Que atiende directamente a este comedor. Y que luego pasamos a esta sala de estar a una doble altura. Que aparte de eso le abrimos la cubierta con una pérgola. Y miren ustedes los resultados que podemos obtener con la entrada de la luz. Y realmente es una sensación espacial bastante interesante. También podemos conectarnos un poco con este pasillo de la parte de arriba. Que ya lo vamos a ver más adelante. Y aquí nos podemos dar un poco la idea de cómo se habita este espacio. Y cómo se va a ver a la hora de que lo construyamos. Con toda la relación con este patio central. La vegetación que habíamos planteado al inicio. Que nos permite ver un poco de los vehículos que están estacionados en esa parte del frente. Pero que no es lo principal de la casa. Lo principal son las zonas verdes, la vegetación. Y esto nos va a permitir tener mucha más tranquilidad dentro de la vivienda. Pero bien, sigamos por acá. Seguimos circulando. Y por acá tendríamos la entrada del baño. Que realmente tendría que tener una puerta. Pero en el modelo no está. Y subimos por estas escaleras que nos va a comunicar al segundo nivel. En este descanso de las escaleras. Se plantea una puerta a ventana que se puede abrir y tener un mini balcón. Que se abre a este segundo patio. Que es la dilatación que teníamos con la casa. Que tenemos al otro lado. Y por donde nos va a permitir ventilar e iluminar como una chimenea todo este espacio. Si seguimos subiendo por acá. Llegaríamos ya al segundo nivel. Si giramos ya vemos un poco de la relación espacial. Que tenemos con la parte de abajo de toda esta zona social. Donde tenemos la sala de estar. Vemos un poco del comedor. Entonces vemos como se comunican los espacios del segundo nivel con el primer nivel. Podemos salir a todo este balcón. Que habíamos planteado como un corredor. Que tiene visual al patio que habíamos generado. En toda esta zona interior de la vivienda. Y podemos circular de lado a lado de la casa. Y tener conexión directa con la naturaleza. Vemos por acá la conexión que tenemos con la copa del árbol. Son detalles que hacen que la vivienda se pueda habitar mucho mejor. Y que no solamente estemos encerrados en cuatro paredes. Sino que dentro de nuestra casa nos pongamos un poco más en contacto con la naturaleza. Entonces vemos como se ve todo este corredor. Y si volvemos a la parte interna. Podemos ver como se nos abren las habitaciones. Con una completa privacidad. Y como están abiertas a ambos lados a los patios que habíamos generado. Que con estos muros verdes. Y con esta vegetación pegada a la pared. Hace que nos rodeemos completamente de naturaleza. Si volvemos a la parte de abajo. Y hacemos la circulación como si llegáramos en un automóvil. Podemos ver que entramos por acá. Hacemos toda esta circulación con toda la naturaleza por un lado. Aquí podemos apreciar una zona de estar en la parte de afuera. Bajo la copa del árbol donde nos podemos sentar. Y estar un poco tranquilos al aire libre. Y lo más importante es que estamos todavía dentro de nuestra casa. Y lo que hablábamos. Que entramos. Y este muro en diagonal nos rebota a la oficina. Esto pensado para cuando vamos a recibir los clientes. Lleguen directo a este espacio. Aquí vemos toda esta oficina. Que si giramos un poco por acá. También tenemos acceso al baño por esta parte. Vemos este muro diagonal. Y tenemos muy a la mano las escaleras al segundo nivel. Que ya lo exploramos un poco. Entonces veamos más o menos como se vería este proyecto. Ya renderizado. Con algo de música. Para presentárselo a nuestro cliente. ¡Suscríbete! 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 Y ya que estás por allá abajo. ¡Suscríbete!